Creo que yo soy hondureño desde el 92 que llegué a Honduras. Este país a mí me ha... Tengo muy grandes amigos, tengo grandes amigas. Él es Ernesto Tayac Nieves, nacido en Cuba, pero un hijo adoptivo de Honduras y definitivamente un catracho macanudo. Por casi 30 años se ha dedicado a formar el talento olímpico hondureño, trabajando con jóvenes en la disciplina de judo y apoyando las 40 disciplinas deportivas, fungiendo como director técnico de la Conferencia Deportiva Autónoma de Honduras. Bueno, yo vine a Honduras en el 1992 con un contrato del Comité Olímpico Cubano con el Comité Olímpico Hondureño. Presidente del Comité Olímpico, el señor Don Julio Villarta, fue a Cuba a traer cuatro técnicos de cuatro disciplinas deportivas para los quintos Juegos Centroamericanos a realizarse en la República de Salud. Ahí llegamos nosotros para entrenar la selección masculina y femenina de judo. Posteriormente obtuvimos el primer lugar en los quintos Juegos y como a Honduras le habían dado la sede de los sextos Juegos, el presidente del Comité Olímpico, Don Julio Villarta, volvió a ir a Cuba a hacer otros contratos y me volvieron a contratar nuevamente con vista de los sextos Juegos. Participamos en los sextos Juegos y volvimos a obtener el primer lugar por países. Posteriormente después estuvimos entrenando a los equipos, a tres atletas que estaban clasificados para los Juegos Olímpicos de Atenas, que fue Dora Maldonado, fue Carolina Rodríguez y Leonardo Cárcamo. Fueron los tres atletas que clasificaron para los Juegos Olímpicos de Atenas. Y en el 2004, entonces ya me quedé en ese último contrato que me hicieron del 2000 al 2004, me quedé entonces en el 2004, me hice ciudadano hondureño y he estado entrenando a la selección de Judo masculina y femenina desde ese momento. Bueno, no he dejado de entrenarla desde el 92. La diversión que se hizo el profesor Tayac no se ha ido a saco roto, ya que el Judo es una de las disciplinas que le ha dado gloria a Honduras en todas las categorías y en todas las competiciones. Honduras me ha dado mucho amor. Honduras me ha dado mucho amor. Honduras me ha dado grandes éxitos. Grandes éxitos en diferentes campeonatos, tanto campeonatos mundiales, campeonatos panamericanos, campeonatos centroamericanos y del Caribe, campeonatos centroamericanos. Y lo más importante es que he tenido la satisfacción de representar a Honduras en todos los panamericanos desde que estoy acá y en todos los Juegos Olímpicos. Eso ha sido grande. Es lo máximo que puede tener un entrenador, lo máximo que puede tener un dirigente de participar en Juegos Olímpicos. Y he participado ya en cinco Juegos Olímpicos y uno participó por mi país, pero aquí he participado ya en cuatro Juegos Olímpicos. Donde hemos tenido grandes resultados, campeones centroamericanos, medallistas centroamericanos y del Caribe, medallistas panamericanos. Y hemos tenido también mucha, muy buena participación con atletas juveniles, donde tenemos atletas en campeonatos centroamericanos y del Caribe, medallistas centroamericanos y panamericanos, medallistas. Y tenemos también que tuvimos la primera vez que se obtiene medallas en Juegos Olímpicos de la Juventud, donde Kevin Fernández obtuvo el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Trabajar con jóvenes siempre es un reto. Si a esto le sumamos la precariedad económica de los deportes, distintos al fútbol, con la poca cultura e infraestructura deportiva que contamos en el país, los logros son el resultado casi exclusivo de la entrega y el amor que ponen tanto los entrenadores como los atletas. Yo siempre he dicho que Honduras es un diamante bruto, que lo que hay es que pulirlo. No solamente en el deporte, en el arte, en la cultura. Tenemos grandes talentos. Tenemos una juventud que es una maravilla. Y lo que es esa juventud, lo que hay que darle oportunidades para que ellos puedan llegar donde ellos quieren. En primer lugar, cuando uno como entrenador tiene a estos muchachos, uno no se enamora del atleta, se enamora de los resultados del atleta, que son muy importantes, y toma a estos atletas como si fueran nuestros hijos. En todos los momentos se preocupa uno por ellos de su alimentación, desde su momento docente, cómo les va en el colegio, porque no podemos pensar de hacer deportistas sin poder hacer un gran estudiante. Y la palabra de nosotros es hacer grandes estudiantes que sean grandes deportistas. Mientras más nivel tiene el atleta, docentemente mucho mejor acéptala y puede captar la técnica, la táctica, y esto es muy importante. Tenemos que ser sus padres. Ellos tienen que sentir que uno para ellos es su familia y para usted ellos son sus hijos. Si no, nunca va a poder tener resultados en ningún tipo de disciplina ni en nada. Hay que amar la profesión, amarlas y darle el máximo de uno de capacidad de todo lo que uno sabe, porque lo de un entrenador no es solamente hacer deportistas, sino formarlos, educarlos, para que sean personas de bien en su futuro, que lleguen a la universidad. El orgullo más grande de uno cuando uno lleva tiempo como entrenador, soy entrenador desde el año 78, y cuando uno ve a los atletas que ya son licenciados, son abogados, son profesionales, eso para uno es lo más bello que hay, que uno ayudó a la formación de estos atletas. Juvenal, en la Roma del siglo II, escribió en una de sus obras una frase que resuena hasta hoy, mente sana en cuerpo sano. Y esa simbiosis es una de las filosofías que aplica en la formación y recomienda seguir en la vida el profesor Tayac. Lo dice con conocimiento de causa, basado en su propia experiencia. El deporte enseña al joven a cómo resolver los problemas. Puedo ponerle un ejemplo. Usted llega y va a un trabajo, su primera visita, y dice, dígame cuáles son sus grandes éxitos. No, actualmente ya en el mundo quieren licenciados deportistas del alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el único que convierte la derrota y en un revés es el deportista. Porque aprende cómo, de los momentos difíciles, cómo convertirlos en realidad. Por ponerlo como ejemplo, tiene un fracaso en una competencia determinada y el deportista, el entrenador, lo enseña que tiene que entrenar más para obtener un resultado. Y eso mismo es lo que pasa en el centro de trabajo. Usted hoy empezó a trabajar y usted tiene un nivel X, pero usted va adquiriendo experiencia. Pero si usted está acostumbrado a de los momentos difíciles, resolver los momentos difíciles con más trabajo, que eso es lo que hace el deportista, quiere decir que usted está formando también un gran trabajador para el bienestar de nuestro país de Honduras. Creemos que sí, el deporte en sentido general enseña muchas cosas, muchas cosas. Yo me recuerdo cuando yo era estudiante que yo era muy inquieto y mis padres no sé cuántos psicólogos me llevaron y llegó uno de los psicólogos y dijo, no, este niño tiene que apuntarlo en un deporte. Me apuntaron en un deporte y se acabó mi problema. ¿Por qué? Porque entonces todo era basado en el deporte. No tienes buenas notas, no practicas deporte. Como yo quería deporte, tenía que entonces tener buenas notas. No te portas bien, no tienes deporte. Entonces me portaba bien porque te iría al deporte. Si no estudias por las noches no puedes ir al deporte. Entonces estudiaba, es decir, que el deporte, cuando usted lo toma como formación integral, para mí es lo mejor para integrar a la juventud. A través de 30 años en el deporte, hay momentos que se quedan grabados en el corazón y una medalla de oro ganada en la adversidad por una de las atletas del profesor le sacude y le hace brotar las lágrimas. En los quintos Juegos Centroamericanos tenía un atleta Carla Mejía va a discutir la medalla de oro y en la medalla de oro faltaba un minuto y medio y se le partió radio y cúbito. Habían palabras cuando aquellos que yo todavía no estaba bien, no las conocía y me dice, profe, estoy quebrada. Eso no estaba en mi vocabulario. Yo pienso que está lesionada y le digo que trabaje con una mano. Faltaba un minuto y medio. Cuando ella sale de la competencia que obtiene la medalla de oro, se quita la chaqueta y la mitad del brazo se le cae. Es decir, con un brazo fracturado, faltando un minuto y medio, siguió peleando y tuvo la medalla de oro. Son cosas bellas. Lo llevan al corazón esas cosas. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Umbet возможно.